...del barrio San Loco van a donar una palma, ¿ok? Ahí están, ¿dónde están los comisionados? Acá luego siguen anotando, burrito, tú nomás promete. Bueno, mi lobo, la broca es mía, acá me dicen. Ya quiero que ya... ¡Adiós, California, voy para la mesa de La Palma! Mejor estudiar. ¡Fuera! 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 ¡El horto con un bárbaro! ¡Regáleme de los pausos! ¡Allá se va! ¡Y se fue! ¡Sí, señoras! ¡Acaba de trompar uno de los grandes, sí, señoras! ¡El gran guerrero cae! ¡Eres el toro llamado el gorila! ¡Regáleme el puro aplauso, mi público! ¡Que se oiga con ganas! ¡Para Rey! ¡Pásele al centro de nuevo, hermano! ¡Eso está hermano! ¡Eso es el gran... ¡Eso es el toro! ¡Pero compadre! ¡Es cría ya de toro de rancho, el canelo! ¡De la torada nuevecita, me dice Rey! ¡Así que regáleme fuerte el aplauso a este ganadero! ¡Que se oiga mi público! ¡Y ese gran guerrero de Morelia, Michoacán! ¡Coco Cruz está presente con todos sus grandes quinetes! ¡Tenemos una... ¡Vamos, Wea Última! ¡Vamos, Wea Última! ¡Vamos! ¡Vamos!